Acá los más valientes se tiraron. Hoy, en Aventura 4x4, seguimos en Panguipulli. La lluvia y el mal estado del camino nos complicarán la llegada al mirador de Puyinque Alto. Me falta un poquito más de vuelo, más de inercia, como digo yo. ¿Qué? Aquí no más, pues ya no podemos seguir con crucetas rotas. Allá está. Todo esto, y mucho más, en una nueva Aventura 4x4. Qué ricas son las termas. Me relajé totalmente y yo me quedaría toda la tarde ahí. Aventura 4x4 es auspiciado por CFMoto, Power Sport, ATV, UTV, Chevrolet, All New, Colorado. CFMoto, nueva gama de motocicletas. Para los que tienen más potencia. Para los que salen de la zona de confort. Para tener más confort. Para los que llegan a la cima, pero sienten que pueden más arriba. Una camioneta única en su categoría. Nueva Chevrolet Colorado. Para los que nunca se detienen. Gracias a su extraordinario nivel tecnológico, elevados controles de calidad, un amplio stock de repuestos e insumos para todos los modelos, CFMoto se ha ganado un gran prestigio internacional entre profesionales y usuarios. Con más de 11 años en Chile, CFMoto con sus ATV y UTV son líder en ventas en muchos mercados europeos y americanos. Es por eso que te invitamos a que nos visites a nuestras tiendas a lo largo del país y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y en www.cfmotochile.cl. Sergio, en su Cherokee XJ del año 99, conduce tranquilamente, sin mayor exigencia a su vehículo, en esta pasada. Lo mismo para Arnaldo y Zulada Niva, que sortean sin ningún problema el camino. Eso, y con bocina incluida. Y el Zamuka, impeque. Y el Suzuki LJ-80, que hasta el momento, no tiene problemas. Pero la lluvia no nos da tregua, y puede ser más complicado a medida que vamos subiendo. Y lo que andamos buscando. La complejidad del terreno empeoró. Y a nuestros queridos 4x4, se les complicó la subida. Querer ayudar a un vehículo que está en movimiento, y casi sin control de este, por el tipo del suelo en que estamos, no es recomendable. Porque, se puede producir un accidente, y queremos que eso, no pase. Nuestro querido Suzuki LJ-80, no logra subir. Y las razones... Parece que será... El festival del huinche. Un elemento indispensable, en los 4x4. Y aunque queramos subir por nuestros propios medios, hay que velar por las máquinas, para que no lleguen a sufrir un daño mayor. Esta subida que vemos acá, es tremendamente técnica, por dos cosas, está muy resfaloso, está en un bosque, en un bosque implica dos cosas. Acá hay raíces, raíces, que las raíces humedas, ustedes saben, son muy complicadas de pasar, que se cruzan. Y segundo, los árboles, los árboles dan poco espacio de maniobra, entonces es muy fácil que uno impacte el vehículo con un árbol, y se tranqui. Tenemos abajo al Mitsubishi Dakar, a la L200, y al Montero. Vehículos nuevos, impecables. Sin embargo, subió este Suzuki Samurai del año 80, sin ningún problema, este Suzuki LJ, perdón, estaba con leyes de modificaciones, pero lo que les favorece realmente, es la relación peso-potencia. Acá, entre menos peces, es mejor, porque menos le afecta la gravedad que respala. Así que acá no queda otro, que trabajo en equipo, huinche, y subir con mucho cuidado. El entusiasmo, nos juega una mala pasada, con la Mitsubishi L200. Hay que dosificar las emociones, ya que nos puede hacer perder el control, en situaciones, en las que hay que dominar el vehículo. Esta pasada, como les contaba, es muy técnica. La verdad que, acá los más valientes se tiraron. Le costó bastante, veo usted acá. Y menos mal que había un bypass, una alternativa, y todo el grupo, en beneficio del tiempo, porque queremos llegar al mirador, y tratar de ver lo que vamos a ver, qué sorpresa, fueron por el plan B. Así que esperamos que pase nuestra torre Mitsubishi, y seguimos rápidamente en ruta. El Montero de José Miguel, se ayuda anclando la eslinga, a un árbol, y sobre este, un huinche, para poder recoger con tranquilidad, sin dañar, el entorno natural. Acá tenemos a esta señorita, empujando, tirando, la huincha. Si no hay problema, va con sus debidos guantes, para protegerse sus manos, por supuesto. Mabel, aquí está tirando, en mucha energía, la viola del huinche. La Rafa me había preguntado cómo protegemos nosotros los árboles cuando tiramos con los huinches. Y la verdad es que siempre se enrolla esta eslinga, usted sabe, para proteger la naturaleza. La naturaleza, porque la otra le hace daño, ¿cierto? Así que siempre amigos, cuando ustedes se amarran a un árbol, con un huinche, con la eslinga, para protegerlos. Por favor. Esto es elástico, no le hace daño. Ya el mundo, estamos listos ya entonces. Álbol protegido, esto es elástico, no pasa nada. Vamos a colocarle a la Mitsubishi ahora. Ya. Ya. Ya pasó, ya, pasó. Este Montero es una máquina, viene con suspensión, con bloqueo. Vean ustedes cómo va, parejito, parejito. Es automático, así que es muy fácil de utilizar la potencia. Pero quedamos callados con este chongo de árbol que hay acá. Está trancado. Estamos acomodando. Esta parte acá es crítica, para no golpear la máquina. Como es cortito, es más fácil que pase. Automático, dosifica mejor. Está con bloqueo diferencial también. Como es más alto, hay menos posibilidad de que se enganche el soca de un árbol. José Miguel trata de hacer todas las maniobras posibles para poder superar este obstáculo sin dañar su Montero Año 2000. Este Montero viene con todo, bloqueo diferencial, 38 pulgados neumáticos, eje rígido adelante, llantas bedlock, un buen conductor. Pero cuando no quiere, no quiere. Está lloviendo, hay raíces, hay chungos de árbol. Está muy resfaloso, así que vamos a tener que encuenchar para acomodarlo. Es la última sesión que nos queda, para no rajar el neumático, romperlo. Tiene que perder más tiempo, se nos está acabando el día. Ya poca luz. Atención, fíjese en esta Nissan D21, completamente estándar. Y Don Omar Cerda no quiere quedarse atrás. Vamos a probar manos. Ahí está Mar, con su D21 estándar, solamente viene con cadenas, con cuatro cadenas, las cuatro ruedas. La verdad es que acá hay que tener alta maña para subir. Es un vehículo, como le contaba yo, estándar, con sus buenos años, con neumático convencional, solamente con cadenas. Yo creo que si sube, merece un gran aplauso a él y a su familia, por supuesto, por el empeño y la aventura que están viviendo. Tratando de desviar para que salga de la huella que ya está el hoyo, porque se desvíe unos 10, 15 centímetros más acá ya va a traccionar de nuevo. Porque ya está acá, cayó en el diáforo con la cadena, ya detuvo el hoyo, entonces nada que hacer. La cadena, ya detuvo el hoyo, entonces nada que hacer. Oye Chilo, te vimos ahí fuerte con el Espíritu Gipero ayudando al tocayo. Esta es la diferencia que hay entre un Jeep and Ride y un Ride. ¿Cómo? El Jeep and Ride es competencia, nadie ayuda a nadie. Esto es turismo, es familia, es ayuda, trabajo en equipo. Exacto. Esto es lo bonito. Bueno, aquí el trabajo en equipo, la verdad que no todos son amigos, pero el solo hecho de estar compartiendo una ruta con un objetivo común, que ahora es turístico, hace la diferencia justamente con algo de competencia. Oye Chilo, dime una cosa, en cuanto a la camioneta, esta estándar, solamente con buena mano y cadena se puede hacer mucho. Pues dos tipos de cadena, esta cadena tenía además pica y hielo. Pica y hielo es un ganchito que trae la cadena, que lo ayuda bastante en el agarre. Y pasó ahora justamente. En la conducción con cadena es completamente diferente igual a andar sin cadena. Explícanos por qué, a ver. Porque uno, por ejemplo, con el neumático sin cadena, puede levantar vueltas, el neumático va a seguir dando vueltas ahí, la velocidad te va a llevar. Pero la cadena, tú levantas muchas vueltas, llegas a patinar, te entierras de un día, que es lo que pasó ahí. Escarba. Escarbó y se fue para abajo o así, pero... El secreto con la cadena, como dice Chilo, es básicamente mantener la inercia, la velocidad. Mantener el vuelito, podríamos decirlo. Mantener el vuelo. Claro. Así que escarbe. Bueno, generalmente yo las veces que ando a un cadena, empiezo rápido y termino lento. Porque tú le vas quitando, le vas quitando, y eso no te permite que la cadena... Mantiene, mantiene, mantiene. A que no patine, ni logre tener la fuerza para patinar. Pero al final llegas arriba con ciertas revoluciones. Es como la arena. Es como la arena. Exactamente igual se me deja la arena. Cuando no puedes patinar, se hace el tiempo. Claro. Hay que dosificar muy bien. Aquí hay varias personas que andan en sus vehículos estándar. Y la verdad es que el vehículo es la mitad, y la otra mitad es la persona, el conductor. Y la experiencia ya de la zona acá sureña, todos los que hemos tenido en algún momento 4x4, es porque nos quedamos al final con 4x4, es porque hemos aprendido ya, porque nos trabajamos con un tema de visitas familiares al campo. Y nos empezó a llamar la atención el tema de andar en esto, y la experiencia se gana con los mares. Mira, fue el único 4x4 que pasó, con la parte más complicada que era la parte que está ahí el chongo del árbol, en la vuelta, Omar, el tocalle. ¿Para que vea usted que los Omar y manejan emoción? ¿Para lo que hacemos? ¿Ah? Bueno. El 4x4 en el sur de Chile, y también en otros lugares de nuestro país, lo utilizan como medio de trabajo, o simplemente para ir a visitar a sus familiares en los campos. Y como estos hermosos parajes, tienen caminos de difícil acceso, sobre todo en los crudos inviernos, es por esta razón, que muchos saben manejar 4x4, por una necesidad más que entretención. La Fernanda está con los restos fatalizados del samurái. Eso que tiene en la mano se llama cardán, ese como hueso se llama cardán. Vamos a ver. Fernanda, ¿cuál se llama el cardán? Aquí está. Bueno, esto que ustedes ven acá, es el cardán delantero, es lo que lleva la fuerza, desde el motor, hacia las ruedas delanteras. Hoy día ese samurái quedó 4x2, con tracción solamente atrás. Esto que se rompió, obviamente que se cortó, hay que repararlo. Se salió, lo recogimos, se puede soldar, y si no, cambiar, que es la cruceta, que se tiene que roto probablemente en otro lado. Así que... Fernanda, toma. El resto. Guárdalo de recuerdo. Lo voy a guardar. En todo caso, en todo caso, como es de bajar lo que sigue, es despacio para hacerlo, el samurái puede volver perfectamente en 4x2. No es tan complicado. Bueno, la Fernanda, que ustedes la vieron con el componente del Suzuki, el cardán delantero, finalmente se va a quedar acá reparándolo. Porque si bien es cierto, se ve que es algo complicado, que evidentemente lo es, porque el auto quedó sin tracción, es muy fácil de reparar. Todos estos 4x4 antiguos, como el samurái, el toyota, el feroz, el bitara, tienen una mecánica muy elemental, muy fácil. Así que aquí, con un par de horitas, lo dejan tiquitacas y van a poder seguir. La lluvia cesa a ratos y el camino se hace más difícil para llegar a conocer Puyín que alto y el mirador que nos prometió Fernando. Estamos con Rogelio, amigo histórico de Aventura 4x4, que cada vez que venimos acá a la zona, nos acoge acá en sus cabañas, el viejo roble. Correcto. Aquí lo pasamos bien, dormimos bien. Oye, altamente recomendable estas cabañas. No digo más, ustedes solamente tienen que venir, preguntar por el descuento, el 90% por la Miucataventura 4x4, a Rogelio. Todo lo que era el nombre de Aventura 4x4. Excelente. El viejo roble, increíble. Oye, hombre de la zona, usted que nació acá, ¿qué estamos viendo en este mirador? ¿Qué era el objetivo de este tramo, digamos? Tenemos una vista maravillosa, el fondo, el lago Calasquén. Al lado abajo, el lago Puyín que, acá a la derecha. Correcto. Oye, ¿es idea mía o están con diferente nivel? ¿Se ve uno más arriba que otro? El lago Calasquén es más alto, el lago Calasquén desagua al Puyín que es artificial y ahí sale la central Puyín que es más abajo, digamos. O sea, ese que está ahí es un embalse, podríamos decirlo. Es artificial, es un embalse. Nos tocó un momento muy especial, veníamos subiendo con todo cubierto, con mucha lluvia. Y ahora se despejó. Siempre pasa, con Aventura 4x4, se abren los cielos y nos da estos regalos para poder compartirlos. Mira la vista, es increíble. No, es un día de sol, pero maravilloso. Tienes vista al volcán Villarrica. Ya. Para que los amigos se orienten, estamos más o menos entre qué volcanes. Estamos en Villarrica. Estamos en Villarrica, tus espaldas, aproximadamente. Que sería el norte eso. Que sería el norte, correcto. Perfecto. Al fondo del camarógrafo, el Chosguenco. Perfecto, el Mucho Chosguenco. Perfecto, hemos estado ya, entre paréntesis, años atrás. Lindo, precioso ese parque. Y acá, hacia allá estaría el Panguipulli. Está el Panguipulli. Hoy estamos más o menos a unas 7, 8 horas de Santiago, en avión evidentemente mucho menos. Estamos a sur de Temuco, para que la gente se ubique. A 150 que nosotros dentro de Temuco. Exacto. Oye Rogelio, tú me comentabas cuando estábamos en las cabañas, que acá hay varias rutas para que la gente que ama esto descubrir lugares, en familia. Y que en un 4x4 lo puedes hacer. ¿Qué se puede hacer por acá, digamos? ¿Qué se requiere para venir? Se requiere un tubo 4x4, ganas de pasarlo bien, un grupo de amigos. Y siempre vas a encontrar una ruta en la zona cercana a Panguipulli. Estamos a menos de 20 kilómetros de Panguipulli. Es fundamental acercarse y conocer la naturaleza de buena manera. sana, cuidándola, respetándola. Es la mejor forma, va a persistir, siempre tener acceso a ella cuando uno no deja su basura, se la lleva y la echa al contenedor apropiado. Bueno, el 4x4 para eso es hoy día. Descubrir lugares de Chile como esto, maravilloso, que solamente puedes llegar en un 4x4. Correcto. O en todoterreno. Correcto. Respetemos. Chilotrax toma la cabecera del grupo para poder ayudar desde arriba con su winche a los demás. Y así... ¿Qué pasó, Chilo? Te estábamos alabando. Bueno, un segundo intento y tomará esta trepada no tan confiado como lo hizo anteriormente. Vamos a ver qué tal le va. nada que agregar Don Chilo dando clases a los 4x4. Vemos a Cristian en su samuca intentar subir a la primera. Muy buena técnica y muy buenas manos, Cristian. Al subir esta trepada que se ve fácil a simple vista, pero crean que no es para nada de fácil el terreno. Fíjense la técnica que usa esta L200 al subir. Tiro. Tiro. Dejamos por un rato la ruta 4x4 de Puyín que alto para conocer los alrededores de Panguipulli con un guía muy especial. ¡Potrillo Loco! Estamos acá con Fernando San Martín con la Rafita y tus nietas son. O tu hija es tu nieta. ¿Cómo se llaman? Mi nieta y una amiga de mi nieta. Las dos nietas. Las dos nietas. Las dos nietas. ¿Dónde estamos en este momento? Estamos en el mirador de Puñir. Nos faltan como unos 11 kilómetros para llegar a Chocuenco donde lo está esperando uno de los primeros guías que tuvo a la altura 4x4 Hace casi 20 años. Casi, casi 20 años. Que es don Ítalo Martínez y ahí vamos a ir a visitar el salto de La Leona. ¿De La Leona? De La Leona. Oye, Feña, te estaba comentando recién. Uno no viene para acá a ver su tierra, se va para afuera, y aquí hay lugares espectaculares, no tenemos nada que envidiarle a Argentina que es lo más cercano por supuesto. Y imagínense ustedes, estamos al lado de la carretera, pero miren, a unos, ¿cuántos son? 10 metros y tú miras para allá y mira el paisaje de lo que es. Lo bueno que tiene acá es que uno desde Panguipuya hacia el Tume, bueno, específicamente hasta Chocuenco, por la orilla del lago pueden ir aprovechando la playa en el verano. Nos retiramos de este hermoso mirador para ir a ver al guía que nos llevará a un salto de agua dentro de una reserva biológica. Vamos con nuestro guía que tiene algo muy especial. Otro guía loco le dicen, fue uno de los primeros guías hace casi 20 años que comenzamos grabando en Tuna 4x4. Vamos a intentar resolver esta pendiente, está bastante complicado. ¿Cuál es la técnica aquí? Aparte de las cadenas. Aparte de las cadenas, el volanteo. Todo depende del volanteo y no sé, que Dios nos ayude a subirnos más y este chipeo se lo dedico a mi hijo que no pudo venir. Con todo cariño. Chao. Nos vemos. aquí está un podriño loco. 20 años no es nada como dice el texto. ¿Cómo le dicen a usted? Potrillo loco. ¿Y quién le puso así? La motora la puso así. Cuéntanos un poquito que tenéis preparado para ideas. Hoy queremos ir a ver un salto que hay bonito ahí. Un salto, pero no es desconocido. Es solo para la ventura 4x4 y los amigos de la ventura 4x4. ¿Lo conoces? Solo el potrillo loco. No, ha sido un salto de guiro guiro que tiene un poquito. Vamos entonces, vamos a la ruta. Vamos a ver el salto. Hecho, vamos. Vamos, gracias. ¿Dónde nos trajiste, Ítalo? Cuéntanos un poquito dónde estamos. Vamos a ir a conocer el salto del Puma. El salto del Puma. Es súper bonito. Viene del lago Pirihueco. Ya. Se secan los otros saltos para arriba y este nunca se seca en verano porque tiene filtraciones en el agua. Como es de carácter, el lecho del río es volcánico. Volcánico, ya. Viene en vertiente del volcán por debajo. Nunca se seca. Perfecto. Estuvo lindo. El salto del Puma se encuentra en la carretera internacional CH203, kilómetro cincuenta y cinco, sin número, Panguipulli, en la reserva biológica Huilo Huilo, Neltume, Chile. El sendero que lleva el salto se da a lo largo de un acantilado que da al río Fui, sobre un cañadón del hada petrificada, en medio del bosque de Coihue, olivillo, mañío y fauna del bosque húmedo templado. ¡Nel trasero! ¡Nel trasero! ¡Nel trasero! ¡Nel trasero! Se pasó la sensación Yo nunca me imaginé Cuando venía caminando Por acá Que iba a haber algo así Llegué y miré Y me dio una emoción Que te juro que me dio Unas ganas de llorar Así como algo por dentro No podría explicar Todas las sensaciones Que tuve hoy día Sobre todo cuando Me acerqué al salto de agua Y estuve así Me llegó a faltar la respiración Mi corazón lo siento Muy fuerte Como No sé cómo explicarle Pero algo muy lindo Una de las sensaciones Más lindas que he sentido En mi vida Y es espectacular Espero que vengan A conocer esto Porque van a sentir Muchas sensaciones Van a agrandar Su corazón Y algo Una de las experiencias Más lindas Que van a tener en su día Estoy impactado Del paisaje De la fuerza Del agua De la energía Oye Pero ¿Cuánto se habitó Este salto? Este es la Reserva Huilo Huilo Que antiguamente Fue un fondo forestal Todos estos lugares Eran de pesca De los lugareños Que vivíamos acá Que vivíamos de la madera Etcétera Y eran senderos Para salir a pescar Entonces cuando esto Ya pasó a turismo Se fueron viendo Todos esos senderos Y se aprovecharon Para el turismo Y lo que a eso La Reserva Huilo Huilo Después pasó a Conservación A Reserva Este es el río Fui Que viene del lago Quiriweico Y tiene tres saltos Los tres saltos Tú los puedes recorrer Más o menos En 20 minutos Cada salto Haciendo trekking Ah ya Tiene el salto La Leona Salto El Puma Y el salto Huilo Huilo Que es el más emblemático Ahora dentro La Reserva Tienes subidas al volcán Tienes ingreso Por la Reserva Huilo Huilo Pagando una entrada Porque es privada O por la Reserva Nacional Que es Mocho Choscuento Por el lado De Mocho Choscuento Ahorita no Te quedo las gracias Por la atención Tu tiempo Él es un destacado Guía de la zona Tiene un Facebook Que todos los pueden ubicar Este hombre Es de la zona O sea Nacido y criado acá Sí La conocen todas Sí, sí Los invito a que vengan En invierno En verano Si tienen vehículos atascados Me gusta Eso me dedico A Rescate A Rescate 4x4 Es importante Sí Hoy tal día Te agradezco Te dejamos acá Todos en su tierra Muchas gracias Gracias por visitarnos Igualmente Continuaremos la ruta De Puyinque Alto Y descubriremos más De lo que son los alrededores De Panguipulli Todo esto Y mucho más En una nueva Aventura 4x4 Qué rito son las termas Me relajé totalmente Y yo me quedaría Toda la tarde ahí Rafita ¿Qué haces por acá? Bueno Mar Vine acá Porque me contaron Que hay muchas sorpresas Aquí en CFMoto Bueno Los convivo a ustedes también Que vengan para acá A conocer la gama deportiva De CF Cuéntame ¿Qué tal los precios? La NK 150 Que es la más pequeñita Parte en 1.490 Bueno amigos Ahora puedes acceder Comprar y tener Tu CFMoto Acá en Bitacura 9096 Y en toda la red A lo largo de Chile Y por supuesto también Más información En www.cfmotochile.cl CFMoto Power Sport ATV UTV Chevrolet All New Colorado CFMoto Nueva gama de motocicletas Presentó Aventura 4x4 Online 9 2x4 9x4 9x4